Cristiano Valle Ya no aguanto tan mis tragos Te he pensado más de lo que he olvidado Mis compadres me lo atiraron Que como sigo, sigo pa'l carajo Ya yo olvide lo que se relaja Ya no veo pipa desde hace rato Botillas a mí ya no me ha quedado Estamos un trabajo, estamos mirados por poner Y es que dar más directo Y a veces escucho con cegucer La vida es que te ves sin negros Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guardada en el pecho Será el pecho Como huevos mirando pa'l techo Ya lo ha hecho otra vez Por el favor que alguien diga Que si todo va a buscar Que es para el serrido Que la cor no ayuda pa' olvidar ¡Fuente de Madrid! ¡Fuente de Madrid! ¡Fuente de Madrid! ¿Quién es caos sin paso aquí? Tú te fuiste y yo no fui Mi cuerpo camina solo Y mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte Te lo juro porque enteras Solo es presión de tiempo Hasta que llegue una más buena Que lo mejor que... Que lo haga mejor Que lo haga mejor Por el favor que alguien me diga Que se toman tan estén Cuando está en el cielo y el río Que la cor no ayuda pa' olvidar ¡Fuente de Madrid! 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 Y en la caja hay una por olvidar Por olvidarme de ella Ya va que Tinder en mi serie Y subí una foto pa' que la ve Una que se vuelve y me ayuda a olvidarla De mi cámara que es solo Hasta que parezca pienso un retaje No te queden, no te quiero dar Con mis penas yo las quiero dar Pero las cabrones ya saben matar Ya va que Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que la ve Una que se vuelve y me ayuda a olvidarla De mi cámara no pienso bober Hasta que parezca pienso un retaje No te queden, no te quiero dar Con mis penas yo las quiero dar Pero las cabrones ya saben Por favor que alguien me diga Que se pongan pa' las penas Cuando usted va a decir querido Que la cosa no ayuda pa' olvidarme ¡Puerta! Ya bailé de otros años Y me acuerdo siempre de ella De cantar a mil luchas Que el alcohol no ayuda pa' olvidarme ¡Puerta! ¡Puerta! La pastoral ¡Puerta! 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 Gracias.